Para las mujeres solteras tenemos tremendas sorpresitas Para las mujeres solteras traemos corazón de hombre y un negrito enamorado Calma me la sé que tengo siempre de tu amor bonito Y cada mañana te diré cuanto te necesito Que siempre te amo y te amaré, te lo repito corazón Calma me la sé que tengo siempre de tu amor bonito Dame tu amor bonito No te remontes al pasado Que tu futuro tiene un bello por venir Si tú me quieres para siempre yo estaré a tu lado corazón Y vamos solo a imaginar lo que nos queda por vivir Pero tómame, haz con mi cuerpo lo que quieras, bésame Quiero esta noche enamorarte a la luz de la luna Contemplando tu figura Pero quiéreme, vivamos solo este momento, abrázame Si quieres saber lo que siento, sigues siendo todo para mí Eh, na-na, eh-na-na Dame tu amor bonito Eh, na-na, eh-na-na Quiero borrar tus insabores del pasado Y darte todo lo que tengo en mi presente Ser tu secreto, tu sonrisa, tu hombre enamorado Y para siempre quedarme grabado en tu mente Pero tómame, haz con mi cuerpo lo que quieras, pésame Quiero esta noche enamorarte a la luz de la luna Contemplando tu figura, pero quiéreme Vivamos solo este momento, abrázame Si quieres saber lo que siento, sigue siendo todo para mí Dame tu amor bonito Dame tu amor bonito nena Entrégate sin miedo, amor bonito yo quiero Quiero abrazarte más y más, y de que olvides el pasado Entrégate sin miedo, amor bonito yo quiero Y enamorarte, quiero que estés a mi lado Entrégate sin miedo, amor bonito yo quiero Amor bonito, amor que seas sincero Ser tu secreto y más, tu sonrisa en los labios Labios que me atrapan, solo de imaginarlos Bésame esta noche, pide lo que quieras Contemplando tu figura, con la luna llena Contemplando tu figura, con la luna llena Contando tu dueño, solo amor yo necesito Pero oye mujer, que malhace de este amor bonito Deja que quieres ¡Oh! 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 ¡Gracias!